Ay, dime tú si no es bonito contemplar pa' torrear Contemplar pa' torrear, dime tú si no es bonito Contemplar pa' torrear los flamencos en la marea O las gaviotas volar O las gaviotas volar Una mañana de brisa que te tengas que abrigar Pa' salir temprano al campo a caballo pa' encerrar Marisma de soñadores, de caballos marimeños La tierra de la que estoy enamorado La tierra de los toreros y buenos aficionados Ole, ole y ole ¡Gracias! 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 ¡Gracias!